Más por más realizó un recorrido aéreo para mostrar los avances de la autopista urbana en el tramo de la fuente de petróleos. La obra lleva un adelanto del 72% y la Secretaría de Obras del Distrito Federal prevé que sea inaugurada en diciembre. Los carriles de periférico que fueron confinados para la construcción de un doble puente subterráneo serán reabiertos a más tardar el 4 de septiembre. Esta es la primera vez en la historia de la ciudad que se construyó un doble paso a desnivel en una vialidad primaria sin cerrarla completamente la circulación.